Tengo mi spot, ¿eh? Me quitas aspecto de Hunter luego, Maripaz. Hazme a alguien que me haga de taxi en un Hunter, o sea, si no, no llego. Ah, que no estás aquí. ¿Puedo ir a algún Hunter con aspecto? Si llego Hunter, sí, llego. ¿Quieres botas? A ver, ya, pulea nomás, pulea nomás, ya llegues. Pero, gozos tus Hunters, ¿eh? ¿Me espantas? Te voy a despedir a un Zoom, o sea... ¿Lo pedí? Nadie te escucho, ¿no? Ya, bueno. Ni siquiera yo te escucho. Eh, maldición de las lenguas en el boss. Puedes ir separándote ya, sepárate ya. Cerlas, no vas a lanzar volando. ¿Este mago? ¿Qué es acá este mago? Eh, Kappa, Nyx, Kappa, no te memoras. ¡Pum! Primera Kinética, puedes agarrarla tú. Eh, Maripaz, la primera. Es que, efectivamente, la raid de hoy... Es que ya no puedo decir nada, ¿eh? Siento como que a la que diga algo, ya me van a decir que la estoy mufando y la van a cagar a muerte. Ya es el bebé, ¿verdad? ¿Dónde por qué separan arriba los casteres? Sepárate, sepárate, tengo el disac, no adra, disac. A arriba no le llegan los totes, ¿verdad? Ok. Mierde. Ok. ¿Coso estos hunters? Los hunters. Deja de moverte si estás luego hasta que te curen. Puedes agarrar la siguiente, Mortadelo, al fondo a la derecha. Te voy a romper los hordes, ¿eh? Eh, luego pide ser defensivos. Atento a la siguiente Kinética. Cuidado, Melani va a salir volando. Echate un poco para delante. Chum. No tienes tu mano ahora. Una milésima. Tírame ahora más, estaría en fuego ahora, Nachin. Sal, 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 el lunes. Títer en el centímetro. Vale, tengo que le ir. El lorme caído oscuro, no es invencible. Oye, muévete ahí un poco, muévete, que tienes un portes en las escaleras, al fondo a la izquierda. El sello de comando de Wanabichi va a Gosu también. Pide defensivos, Interline. Vale. Después de esto pide PS. Tengo Iceborne todavía. Tírate de ella. Vale. Cuando se te vaya a acabar, tira PS. O sea, pide PS. Muévete un poquito más, que tienen un Vortex, ahí van a salir volando. PS en tres, dos, uno. PS, PS a él. PS, PS, a Interline. Pues lento. Tienes que moverlo un poco más, eh, que mira donde tenían un Vortex. El dolor. La Xanar fue un pequeño revés. Hostia. Disak Melanie, disak. Es que este es el posicionamiento que a mí me gusta. Al tener este posicionamiento estamos cagados ya. Es por el posicionamiento, obviamente, de los bosses.